¡Suscríbete al canal! Te iba a decir como una negra, pero no, como una española, que para el caso allí es lo mismo. Lo que sea, a lo mejor, ¿aprendes inglés? Eso es muy importante ahora. Sara, por favor. Pero si sabes perfectamente que una vez allí inglés, inglés, no hablas. Si luego te tiras todo el día hablando en español, y bueno, a lo mejor un poquito en italiano, para ver si pillas con el Fabrizio de turno. Me estás quitando las ganas, eh. Pero la verdad es que tienes razón, ¿no? Mi experiencia allí, vamos, no llegase, con un grupo de españoles, tres portugueses y un filipino. ¿Y cómo te insto el verano intentando ligar conmigo? Me hubiera sido un bajonazo, eh. Con la gracia que tienen los hijos del Imperio Británico. Pero es que, Sara, que allí ser español no es una cosa muy buena que se diga, vamos. Si es que realmente a mí no me extraña que se quieran desconectar de Europa. Porque realmente, en general, los ingleses nunca se han sentido muy europeos. Ni muy europeos, ni muy de ninguna parte. Ellos solo se sienten iglesias. Sí, sí. Como especiales. Como si hubiesen sido elegidos por la Reina Madre o algo así. Ya ves. Debe ser el rollo ese que tienen en la cabeza con la vieja gloria del Imperio Británico. Bueno. Porque es que si no, no me explico cómo se han mantenido tan cabezotas con el tema de conducir por la izquierda. Al contrario de todo el mundo. Bueno. ¿Y lo del sistema internacional? ¿Y las libres? Ya. Ahora va. Y pesando las patadas con kilos. Y ellos, erre que erre ahí con las libras. Es que lo hacen por joder, tío. De verdad. No me entiendo. Que no. No me entiendo. Pues el sistema internacional es una mierda. Que no, Sara. ¿Qué es lo que te digo? Que es que son muy especialitos. Y ya está. Si es que todavía me acuerdo de la primera vez que fui allí a currar en verano. Es que mira que son raros, tía. ¿Dónde están las persianas? O sea, yo entiendo que allí el sol está secuestrado. Pero escúchame, amanecer, amanece. Y no veas tú qué gracia estar durmiendo y con todo el resplandor del sol ahí en la cara. Eso es horrible, ¿eh? No, no. ¿Y qué me dices de las dichosas moquetas? Que es que las pones hasta en el cuarto de baño. Pero qué asco, por favor. Y otra cosa que me da mucho trabajo, que me muero, es que ya te puedes pedir 500 pintas de cerveza en sus tabernas oscuras. Pero es que no te van a poner ni unos aperitivos ni nada. Pero ni unos altramurces, ni unas almendritas, ni unas papas, nada de nada. Así tienen esa cara de vinagre. Con los calcetines... ¡Ay! Qué chilazo, ¿eh? Qué mal. Pero escúchame, mira, dejemos de ser políticamente correctas y vayamos al grano. ¿Cuántos amigos míos han estado allí todo el verano en Inglaterra currando y estudiando como burros y no les han tratado precisamente como europeos en las casas de acogida? Que por el mero hecho de estudiar inglés, había mucha gente que se pasaba a 20 pueblos y les mandaban un montón de tareas en la casa. Que no lo entiendo. Pero ¿cuánto hay de superioridad vamos a tener que aguantar? Como si los españoles fuéramos, no sé, esclavos o seres inferiores. ¿Creeis que es leyenda? ¿Creen que es leyenda? Pues no. Esto es mucho más real de lo que parece. Sí, sí. Y las cosas, aquí hay que dejarlas claritas. Porque escúchame, ellos son un poco como su clima. Tristes, grises y tormentosos. Y luego, que si el resto de los europeos no tenemos educación y modales. Vamos. Ya ves. Ojito, ojito con los ingleses. Tienen unos modales y una educación, estos hijos de la Gran Bretaña. Cuando estamos allí tenemos que ser súper corteses y súper educados todo el rato, ¿eh? Pero todo el día con las mismas palabras en la boca. Please, thanks, sorry y todas estas cosas. Ser polite se llama. Ah, polite. Polite, polite o como quieras. Pero tía, yo lo que no entiendo es que llegan aquí a España y cambian el polite por el balconing, por salir desnudos corriendo por el paseo marítimo, por las peleas. No, no, si es que si quieres podemos hacer una lista de lindezas, vamos. Si a los gremlins no se les puede echar agua, ojito con los ingleses cuando mezclan la sangría y la paella. Es verdad, ¿eh? Es que... Cuando salen bien la paella, tú imagínate cómo dejan las costas. No, no, pues que le pregunten a la gente que limpia esas playas. Ya ves, es un destrozo, ¿eh? Es horrible. Es que es alucinante. Y luego dicen súper educados. Súper educados son ellos. Es el perfecto ejemplo de civismo y educación. Polite del bueno. Sí, sí. Pero vamos, que no sé qué te voy a contar de a ti, a ti ni a nadie. ¿Qué podemos esperar de una sociedad que pone moqueta en el cuarto de baño, tía? Qué asco. De verdad. En fin, que estos dicen que se van a ir de Europa, pero yo te digo una cosa, que se van a seguir aprovechando de todo y más si pueden. Ya. ¿Pues sabes qué te digo? Si se quieren ir, que se vayan. Pues sí. Que se vayan. Y otra cosa te voy a decir a ti, ¿por qué no vamos a ir a Londres? ¿Por qué no? Mejor nos vamos a Torremolinos con la playa, el solecito, los morenazos. Ahora mismo un plaga acá. Que además tú y yo hay un machito que... Sí, sí. Queremos dejar patente que en este vídeo... Ningún inglés ha sufrido ningún tipo de daño. Yo creo que no nos hemos pasado, ¿no? Nos hemos quedado cortadas. No, no, no. 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 No.